Señorita, usa sus hechizos y perfectos truques para enamorarme Ella tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita Que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa Yo la miro fijo, ella se sonroja, se retiene el tiempo dentro de mi alcoba La señorita, usa sus hechizos y perfectos truques para enamorarme Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme Y hoy entre tequila, dudas y suspiros con el corazón, esta canción escribo La señorita, no soy de su clase pero poco a poco voy a conquistarla No será tan fácil pero sé muy bien que voy a enamorarla Para que esos días sean solo míos y no compartirla Ella me ha robado un beso y me siento preso ahora de su vida La señorita, parece mentira ver como mi mano toca su mejilla Y sé que la vi, no pienso en otra cosa, son tus ojitos mi español de rosa Y en esa sonrisa, sonrisa de diosa, te prometo al cielo y también otra cosa La señorita, usa sus hechizos y perfectos truques para enamorarme Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme Y hoy entre tequila, dudas y suspiros con el corazón, esta canción escribo La señorita, no soy de su clase pero poco a poco voy a conquistarla yo No será tan fácil pero sé muy bien que voy a enamorarla Para que esos días sean solo míos y no compartirla Porque ella es solo mía Ella quiere que vivamos en tierras salvajes Un amor imposible